Hace un mes tuve una situación difícil por la cual me dirigí a la Casa de la Justicia de Campo Verde de Bosa. En Casa de Justicia me aconsejaron de hacer una mediación de conciliación con mi familia. Me reuní con ellos para pedirles un apoyo. En menos de ocho días se cumplieron los acuerdos y solucionamos nuestros problemas. Soy Doris Páez y de la Casa de la Justicia de Campo Verde tengo mucho que contar. En el 2022 entregamos el Centro de Justicia a Campo Verde, que cuenta con una Casa de Justicia. Allí 7.000 ciudadanos han recibido orientación socio-jurídica sin costo.